Muy buen día para todos. Quiero compartir con ustedes, aparte de lo que estoy realizando en este momento, estoy en el blog haciendo un escrito como recopilando información acerca del bordado, específicamente lo que nos atañe al grupo o el bordado de cuadros, preferiblemente no de otras opciones y no de punto de cruz. Entonces este escrito que estoy realizando en este momento va describiendo más o menos todo lo que nos compete y que no he logrado encontrar en una página como tal y por eso estoy investigando y recopilando la información. Y como parte de esa recopilación de información vengo con el tema de los materiales utilizados específicamente con el tema de los hilos o lanas que utilizamos para bordar, para bordar nuestros cuadros. Entonces bajo ese orden de ideas pues he encontrado, para aclarar un poco el concepto de que los hilos lanas se encuentran de una, dos, tres o más hebras y dependiendo del número de hebras va a recibir su nombre. Entonces está los moulins que son los que vienen de seis hebras, el perle que viene de cuatro hebras, el orlón que viene de dos y tres hebras. Si ustedes conocen otros, otras opciones por favor compartanla en los comentarios para poderla incluir en la información que estoy trabajando. Entonces en cuanto a estos hilos, esta es la presentación que se supone y digo se supone porque yo no la he encontrado ni en Colombia ni en Ecuador, quizás no he sabido buscar, que hay en algunas partes en donde lo venden así. Tengo entendido que en Chile se consigue así y creo que en Costa Rica también lo venden así. Pero aquí yo no lo he conseguido. Esto que tengo acá es material que me ha sido heredado, por decirlo de alguna manera. Y cuando este material se me ha ido agotando en sus colores, pues he tenido que entrar en la búsqueda de encontrar otras opciones. Entonces aquí es en donde les voy a mostrar qué he encontrado. Entonces lo primero que tengo son este tipo de lanas. Fue de las primeras que conseguí y en mi poco conocimiento acerca de ellas encontré que es muy gruesa. Este tipo de lana que aparentemente es delgada es la que se utiliza para crochet, pero esta es muy gruesa para la elaboración de nuestros cuadros. Si comparamos este tipo de lana con con esta, con este, esperame un segundo, la cojo, la cojo acá, mira, el grosor. Son totalmente diferentes el grosor. Pero como yo soy amiga de no desperdiciar, estos los he utilizado. ¿Cómo los he utilizado? Los he utilizado para bordar la base, la zona base en donde van las flores. Finalmente lo que va bordado ahí cubierto debajo no va a entrar en detalle porque encima es en donde vamos a colocar las flores y demás elementos que realmente van a tener detalle. Ahí es en donde lo estoy utilizando. Pero también tengo otros colores y poco a poco miro como los voy utilizando, pero de preferencia estos no sirven. Estos son complicados para el bordado. También me he encontrado con estas lanas. Estas lanas tienen una característica y es que estas lanas tienen seis hebras. Entonces, si vamos a decir que las de seis hebras son las movilín, pues yo podría decir que esta se trata de una lana movilín porque tiene seis hebras. Pero realmente esta lana salió muy débil. Entonces, si bien yo la puedo separar sin ningún problema. Esto me permite separarse sin ningún problema. No, no, no. La puedo utilizar de a una hebra, de a dos hebras. Es muy débil. Entonces, aprendí que este tipo de lanas las tengo que utilizar en mi bordado cortando secciones cortas, valga la redundancia, secciones cortas de esta lana para que cuando pase por la tela el desgaste que sufre por la fricción no haga que se rompa. Entonces, yo no puedo utilizar hilos grandes, hilos largos con este tipo de material porque corro el riesgo de que se reviente, pero igual ya sabiendo que esto es así, pues aprendí a utilizarla y tengo opciones de colores. Esta es una lana, hilo lana orlón. En Colombia, este lo compré en Colombia, viene de dos hebras y este lo compré en Ecuador, viene de tres hebras. Pero es exactamente la misma, la misma y es de la misma calidad que está. Entonces, realmente la que nos sirve, la que utilizamos, la que es súper ideal para bordar es este tipo de hilo lana orlón de dos o tres hebras. No sé si en otros países vengan de menos o de más o de más hebras. Y como otras opciones tengo los matizados. Los matizados vienen en esta presentación y se utilizan poco, casi no los he gastado e incluso los tengo así porque cuando ya uno se vuelve adicto a tener infinidad de opciones para bordar cuando pasa por un almacén en donde ven este tipo de material, pues uno empieza, voy a comprar, este no lo tengo y por eso los tengo así. Pero se utilizan poco, pero son muy útiles, sobre todo cuando queremos hacer, por ejemplo, zona de flores o algo en donde queremos que naturalmente nuestro bordado cambie. Y este es otro tipo de presentación que tiene el... Este creo que es de seis hebras y este es muchísimo más costoso. Esta presentación de hilo para bordar es muchísimo, muchísimo, muchísimo más costoso, valga la exageración. Mientras yo compro un hilo de estos, este, este que trae muchísima más cantidad que este, este me vale un poco menos que lo que cuesta este. Más o menos esa es la comparación. De precios en este momento no me acuerdo, yo sé que este es más costoso que este, pero este que fue el último que compré y lo compré en Ecuador, esta cantidad que creo que son 50 gramos, me costó 80 centavos de dólar, para que más o menos lo tengan como referencia. Entonces, el ideal es conseguir este tipo de hilo lana, orlón, de dos o tres hebras y trabajar de a una hebra o de a dos hebras, dependiendo de lo que tú estés haciendo.